De pie sobre la arena, el viento mete a su voz Soñé que me encontraba en el desierto del color Aún ya los coñotes, brilla mi cara al sol Olvidé mi propio nombre persiguiendo tu olor El delirio de sus ojos y el tanto de su piel Mi piel se vuelve roja al contacto con su ser Y yo, solo estoy yo Y yo, el desierto soy yo Y miro alrededor, yo miro alrededor Bailarinas al juego me despluman sin pudor Pido un paso de run, no hace falta más no Y un maldito bastardo comete tu último error Y toco mi canción, yo toco mi canción Un disparo me basta y ya está bajo control Y yo, solo estoy yo Y yo, el desierto soy yo Y yo, solo estoy yo Y yo, solo estoy yo Y yo, solo estoy yo Y yo, el desierto soy yo Y yo, solo estoy yo Bueno, bueno Y yo, solo estoy yo